me dijo que una vez que pasara, que pasara grabar su casita la grabara toda por dentro y por fuera y nomás que maízal tiene este hombre aquí ya junto a sus calabazas y nomás que más orcotas tan chulas ya están abajo, nomás que chuladas, nomás que preciosas calabacitas que tenía ahí tapaditas con la misma planta wow, aquí lo sembró mano con su orco, eres más bonita la bolsota que tenía, bueno más bien todavía la tiene ¿verdad? sus calabazales buenas para sacar las patas peido mi gente mira donde está una fregada colgando acá afuera hasta acá vino a salir, mire, ahí está parece un guarichi ya toda esta tiernita todo aguanta está bonito su terreno ahí adentro tiene bonita yarda un árbolón grandísimo con una bonita sombra voy a grabarle nomás lo que está aquí en la afuera porque no vamos a poder meternos para adentro porque necesito de que me dé chanza me dé permiso ¿verdad? porque bueno si ya me había dado permiso una vez de poder entrar dijo entre como que eran los únicos perros que están son los que tengo ahí en el árbol mire esos esos tres pero que eso no hace nada ¿verdad? pero todo el mundo necesito necesito de la autorización de él para poder hacerlo y entrar bien porque tiene una yarda bien bonita muchos árboles bonitos todavía y muchas plantas de jardín muy bonitos también lo que ya si mira los videos va a mirar que nomás le grabé aquí una parte de aquí afuera yo quería entrar para adentro ¿verdad? pero ahí están ellos adentro pero ya le soné mucho la puerta y no no me escuchan entonces voy a agarrar nomás lo que alcance a agarrar aquí por fuera ya me habían dicho una vez mi gente que les grabara su casita que me metiera para adentro pero la verdad tengo miedo de que me vaya a regañar y pues mejor mejor no tiene una pera que tiene peritas allá abajo del lado de la mora muy bonitas que se miran las manzanitas parecen manzanas ¿verdad? así es que aquí le vamos a pasar este pasito de su casa y luego este árbol que ni está chiquito mire déjale corremos la pantalla nomás mire nomás pues si llega a ver este pedazo de video señor le mando un gran saludo desde aquí propio desde su propia casa enfrente de su puerta estuve tocando la puerta pero no no salió yo sé que tenía permiso de poder hacer este video ¿verdad? pero lo vamos a dejar con este pedacito nada más corto que la verdad tiene una belleza aquí en su casa tiene un árbol manzana también de aquel lado parece manzana o la verdad no sé exactamente que sea pero se mira bien una planta de guayaba manzana aguacate exactamente no sé pero ahí está acá está en el cuartito donde está la tele por eso no sale de ahí ahí está mirando su internet también de verdad tienen toda la belleza que tienen de su casa mire todo lo que hay aquí en la área lo que se presenta aquí en el frente van a ser cuatro minutos los que voy a grabar en este pedacito más o menos un grande troncón de encino le quedó aquí del arroyito qué chida esa planta que está ahí en el arroyo también calabazas jefe ya le grabamos las ya le grabamos las de esta las calabazas bonito bonito jardín que tiene jefe chulada que tiene toda su yarda aquí si le conviene tener una máquina para cortar su yarda cada vez que se pone verdad cuando se puso bonita miren nomás los guarichotes que tiene colgados ahí ahí está un guarichote y aquí tiene otro ahí se mira así enseguida en la parte de atrás no son guarichis me va a decir un camarada no son guarichis que no estoy mirando que son calabazas bueno son guarichis colgados que están ahí bueno tenemos cinco minutitos para este señor y la señora que nos vi andar quebrada de grabar pero la verdad no se no se miran por ahí por afuera verdad ahí los oí hablar hace un momento ha de salir bien bonito el video porque aquí tiene mucho tiene mucho verde de todo lo que hace la yarda está bien bonito y aquí está el señor de tierras lejanas mire veníamos a echar grabadas aquí en su casa con todo lo de su mechito también bonito su hogar bonito 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 unos piezas de tabo que tiene aquí arriba del jardín también chuladas de flores mejor lo que son bueno bonito bonito árbol chuladas o chuladas bueno pues nuevamente vamos a estar aquí en este lugar, ya le habíamos grabado 7 minutos en lo que era por fuera de la casa pero aquí estos señores tienen las yardas al estilo Estados Unidos, miren más que belleza chulada además pinto señor un dragway copiado al estilo de Estados Unidos también, bien bonito que tiene ahorita le grabo las tunas tiene esta manzana la estoy mirando de afuera o no son limones en ese árbol de ese de este granjero tiene tres calabacitas grandotas ahí oiga que bonito jardín tiene desde hace rato los oigo platicando el señor también se oía que estaba hablando por teléfono tiene chilito piquines también pero están adentro wow estos son limones doña limón amarillo limón amarillo del persa ¿verdad? wow ahora si para que lo miren este video o su gente que tiene dentro de Estados Unidos yo sé que ellos conocen toda su casa una naranja una naranja también miren naranjo jardín chilitos bravos una pera chavacanos qué bonita esta planta miren nomás estas plantas si son únicas que se han visto en la tierra yo únicamente he visto dos plantas como esta o sea que esta es la segunda de las plantas que he mirado con esas flores bonitas donde mire la otra planta igual que esta fue en cruces en cruces donde mire una planta igualita que esta de bonita wow miren nomás hundiendo el frijol en la mera punta del árbol de aquí de la pera hasta allá arriba llegaron las vainas órale un bonito asiento que se aventó del tronco del árbol ahora tiene otro pequeño este es un grandote miren ay dios me asustas me asustó esa paloma 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 azul la ruda también más chavacanes como se pondría esta huartita en tiempo de la fruta y de los chavacanes una chulada wow dije yo que no me iba a topar con los guarichis pero si ya me topé con uno que tienen aquí en su misma casa mire que tiene un limón debajo de este limón tienen uno un adorable ahí mire ya sería ya sería el colmo que no me encontraran ningún guarichi en este lugar tan bonito pero ahí está el primero ahí tienen el primero mire tomates que realmente ni los usa uno mire también los chiles mire oh de estos chiles son de los que están allá tirados afuera yo creo los va a haber tirado porque se pudrieron o algo verdad pero yo en aquellos años estos chilitos me los comía con aquel amor y cariño porque no había no teníamos en mi casa mire este los arbolitos los grabamos de afuera estas no las alcanzamos a grabar de afuera porque no no había espacio pero ahí tiene nuevamente una guayaba mire este yo pensaba que eran los guarichis cuando estamos grabando ahorita allá afuera pero los voy viendo son tres calabacitas muy buenas mire esa tiene muy buenas semillas esa no se diga la que está por fuera también muy bonito wow este señor también tiene jardín aquí de chile miren nomás que chuladas y anduve echándoles agua ayer y ya tiene secando también sus chilitos para que sean rojos tiene muchas calabacitas doñita ahí tiene otras colgadas en los árboles miren nomás aquí tenemos a la virgen de guadalupe a san juditas tadeo que san juditas tadeo tuvo sus fiestas por el día de ayer estuvo muy festejado en valparaíso en todos los lugares que tienen las san juditas lo estuvieron festejando demasiado que bonito porque son tradiciones que juntan uno mismo y se las lleva a cabo y esas son las reliquias que a veces la gente da este ahí en valparaíso en la parte de arriba ahí con mi casa hicieron una reliquia también mucho muy muy grande y también tuvieron danza pero a mí nunca me nunca me di cuenta yo que iban a tener fiesta por ahí sino que me hubiera sido me hubiera colado ir a hacerles un video esta virgencita en el momento que estamos aquí señorito gente mi gente bonita de todas partes del mundo es con un señor de aquí entrando luego del guardaganao de aquí a Santana el que tiene un arbolito bien grande bien bonito también y esta es su capillita mire que le hicieron a su virgencita de Guadalupe y a su zancorito todavía mire ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene saliendo chulada y se la fabricaron bien bonita tuvo que haber conseguido algún maestro que se lo hiciera bonito porque uno solo no lo hace mi esposo lo hizo solito lo hizo su esposo bárbaro él solo acabo de creer que si sepa pues de maestriada él trabajaba haciendo ladrillo en Estados Unidos yo también nomás trabajé cemento doñita iré se lo aventó muy bonito muy bonito que le dejó su casa está bien bonita también con todo bien arregladita tiene estas buenas cocheras para sus caballos también verdad ándale así para agarrarla toda voy a sacarle una foto para ponerle así mi facebook bonita por eso ando contento porque esta madre siempre donde quiera que salgo yo me cuida ya se puede entrar a la casa cuando lo miro me va a decir no esta no es la casa de mi mamá verdad ay nomás que tengamos lleguemos a la casa doñita el espacio wow es que es una chulada lo que hay aquí doñita está bien precioso los pisos y nomás mira esa bonita hijos de aquí de los señores de aquí de la entrada de la casa que bonita casa tiene su deri tan bonita que la tiene con sus bonitos jardines arbolitos de eeuu miren donde están también oh my goodness wow tiene un lujo que solamente yo que lo voy grabando ni lo creo nomás que la belleza tiene el señor aquí déjenle les grabo los chilitos para que no se van a quedar con la tentación que no va a decir que es la casa de su mamá ahí están los chilitos miren amarillos y rojos miren amarillos y rojos y un jardín bonito que tiene yo ves cuando vengo nomás es lo que me encargan por favor no se te olvide echarle agua a mi jardín que chulada de jardín tiene doñita muy bonitas esas plantas aunque esas toman agua cada cada ocho días hay unas que toman agua cada ocho días verdad pues si las echo uno diario las seca si tenemos muchas de esas también en la casa es un aguacate ahora este año no se le mira pero ya viene floreando ya viene aventando flores yo creo florea tarde pero ahí viene la florecita de él yo pensé que era un arbolito de las iguanaguas una plantita que se da como espinocita pero que rica es por dentro aquí tenemos toda la belleza de este hogar que bonito jardín tiene esta doñita y su señor esposo de a dos cocinas está bien bonito aquí doñita y miren nada más que arbolón tan bonito tiene imagínense una tardeadita ahí en la sombrita que a gusto cuando vienen los hijos si verdad este también uno solo casi no le gusta salir para afuera pero allí en aquella en esta también cuando está el sol ya para acá así muy bonito la parte de atrás también para llegar a la milpa la milpa ya está si llega por aquí no se puede llegar por allá por allá no no por ahí miren nomás a mí me dieron unas en mi casa mi hermana así chiquitas me dio diez calabacitas casi saqué como un kilo y medio de semillas y ahorita en la mañana antes de venir me las tosté ahorita antes de irme le voy a dar un puño de los que traigo de las que acabo de tostar una está macisona doñita ya pero esta calabacita me imagino que ya está más maciza porque es calabaza buena si comió elote desde aquí yo pensaba que era maíz colorado o así de ese blanco verdad pero que bonitas plantas grandísimas y lo tienen espacio por si les quería echar agua verdad y tenía sus orcos bien no y se mira la mazorcona que tienen pero señor mazorca imagínese el elotote que se comieron aquí hijo de su así está la bonita que está tapada en la pura puerta wow esa calabaza si conviene una paseada para ir a eeuu miren nomás para que vean lo que sembró su papá mucha gente les gusta llevar su calabacita para eeuu bueno en el avión no pero si va usted en el camión si mire está por la cerca hay calabazas porque hay hasta por fuera doña pues hay una miren nomás la mazorquita que les vamos a presumir mi gente aquí con la familia como se llama su familia con su familia consigo mire este mazorconorón que ese no se lo alcanzaron a comer porque estaba tierno yo creo en el momento pero que belleza de maíz tiene este señor aquí no es que se los quieran vamos a apantallar pero miren nomás la chulada que se dieron las mazorcas mire grandísimas que decimos que por eso estuve yo cuando ellos hicieron su su misa a Diosito para darle gracias por las bendiciones que que les dio aquí en Santana es lo que se mira mi gente que la gente es bien agradecida con él por todo lo que nos da por eso le hicieron su reliquia también mire mire nomás ay papá grandisísimos que están aquí tenemos la esta mipa bonita que se aventó este hombre en temporadas de antes de llegar el agua lo sembró con tiempo ya cuando empezó a llover ay aquí es una mazorca de los que son que tienen hongos doñita usted nunca comió de esas porque oiga me la da de veras ay doñita nomás viera que guiso me viento yo con ellas que hasta las pongo por facebook usted no me sigue por facebook verdad todavía me las guise bien sabrosos bueno pues vamos a dejarle un videito de 25 minutitos todo de aquí del área de la familia cocido de aquí de este lugar ay dios mío no era que me la estaba cuenteando nomás a mí verdad mire nomás wow esta si es calabaza mi gente yo no he visto calabazas todavía muy grandes hasta ahora que las estoy viendo aquí con esta familia mire nomás que calabazón no con mi familia tan chiquita no son de este pelo pero aquí si las tienen grandisísimas mire nomás estas que grandotas ay aquí está una bien grandisísima con una de esas doñita para que quiere más para que quiere semillas para toda la familia mire y comen los dos calabacitas comen todos y sobra híjola no vaya a ser que me quiera llevar también aquellos hongos mande es que ya mire otro grandote allá colgado y otro chiquito aquí mire mi gente déjenme ver este a ver cómo está si todavía está verde todavía aguante me lo llevo lo trae las tijerías en friega pero si me lo voy a llevar ay diosito mío porque me das mire nomás que bonitas no creo que les haga ojo esta belleza ya está hecha de dios esta ya nadie la puede hacer daño malo que estuvieran tiernitos ay dios mío tiernitos tal vez sí pero si como están de grandota ya no les hace nada mire aquí está otro como que ahora este ya no tuvo maíz va a ver al rato se lo voy a poner de vuelta por el facebook yo para qué quiero más pagas y con lo que me está dando mire nomás que chulada de maíz pinto no ya ni le sigo buscando porque ya llevo tres en la mano pero nomás grabar toda la belleza que tiene muy bonito su maizal sus calabazas calabazotas que tiene también señoras calabazas estas no son que me las que me las quiera presumir de poquitas no esta es una gran chulada si han visto ustedes llegaron a ver esta mil pasillos grandota muchachitos ahí está lo que le ha quedado tiene varias mazorcas y también tiene este que le dicen en muchas partes le dicen diferente yo me aferro y me aferro digo que son hongos pero mire mire nomás ya llevo este dos que les acabo de enseñar y este grandote mire con eso más que contento y agradecido yo no sabía que la bendición ahora me iba a caer que me iba a llegar esta bendición y que iba a poder venir yo a grabar aquí a este hogar que ya me había pedido su papá y su mamá que el día que gustara venir a grabarle su lugar aquí lo pudiera hacer y mire parece que ahora estaba programado para venir a hacerlo bendito mi Dios y le doy gracias a Diosito por esa gran oportunidad que me dio y que de suerte si pudimos si si salió su jefita para que nos diera chance de pasar a su hogar y muchas gracias nuevamente bendiciones para todas las personas que van a ver este video se los voy a agradecer espero que la familia le de un like porque realmente esto es lo único que ha sacado ahorita pero no más vieran como tiene calabazas allá adentro todavía por en cantidades no más que yo llegue allá y se los subo como que ahora yo estoy aquí en Texas no voy lejos para que lo busquen para la próxima vez que vengan muchachos invítenme pongo los chicharrones en tierras lejanas paga los chicharrones y nos los comemos aquí en esta yarda bonita que tienen aquí yo los guiso en otro lado y allí nos los comemos ¿verdad? acá yo pienso que quedan buenos nunca los saca al lado ¿verdad? sí ahí en la cancha ok bueno pues muchas gracias este video es para la familia y este lugar bonito que acabamos de grabar su casa ya teníamos ganas de venir a grabarlo y quedó perfecto bien chulo que quedó el lugar muchas gracias nuevamente bendiciones para todas las personas que lo van a ver se los voy a agradecer porque nos quedó de 27 minutos muy bueno gracias adiós y bendiciones para todos